Pobre Pobre de amor yo soy, ya nada tengo ni corazón Pobre de amor yo soy, se fue corriendo tras de tu amor Yo soy un pobre que está pidiendo que tú lo quieras Yo soy un pobre que está muriendo por esa espera Yo soy un pobre que necesita de tu limosna Que se alimenta de las monedas que a ti te sobran Yo soy un pobre que está pidiendo que tú lo quieras Yo soy un pobre que está muriendo por esa espera Yo soy un pobre que necesita de tu limosna Que se alimenta de las monedas que a ti te sobran Pobre, me dicen pobre, pues nada tengo sin tu cariño Pobre, me siento pobre, la gente que hoy no me ve contigo Pobre, me dicen pobre, pues nada tengo sin tu cariño Pobre de amor yo soy, ya nada tengo ni corazón Pobre de amor yo soy, se fue corriendo tras de tu amor Yo soy un pobre que está pidiendo que tú lo quieras Yo soy un pobre que está muriendo por esa espera Yo soy un pobre que necesita de tu limosna Que se alimenta de las monedas que a ti te sobran Yo soy un pobre que está pidiendo que tú lo quieras Yo soy un pobre que está muriendo por esa espera Yo soy un pobre que necesita de tu limosna Que se alimenta de las monedas que a ti te sobran Yo soy un pobre que Shotzi Y yo soy un pobre que esta tío Que se alimenta de las monedas que a ti te sobran Yo soy un pobre, que si es un pobre que has dormido Yo soy un pobre que está mal 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 Me parece un sueño estar a tu lado El mirar tus ojos, el besar tu boca, estar junto a ti He soñado tanto con este momento Que no estoy seguro si tú estás conmigo y si estoy despierto Me parece toda una mentira Respirar el aire que respiras El sentir tu corazón cerca de mí, amada mía Me parece toda una mentira Respirar el aire que respiras El sentir tu corazón cerca de mí, amada mía Bésame, bésame, bésame Quiereme, quiereme, quiereme Quiero sentir el calor de tu piel junto a mí Bésame, bésame, bésame Quiereme, quiereme, quiereme Quiero sentirme seguro si tú estás aquí Me parece un sueño estar a tu lado El mirar tus ojos, el besar tu boca, estar junto a ti He soñado tanto con este momento Que no estoy seguro si tú estás conmigo y si estoy despierto Me parece toda una mentira Respirar el aire que respiras El sentir tu corazón cerca de mí, amada mía Me parece toda una mentira Respirar el aire que respiras El sentir tu corazón cerca de mí, amada mía Bésame, 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 quiereme, quiereme, quiereme Quiero sentir el calor de tu piel junto a mí Bésame, bésame, bésame Quiereme, quiereme, quiereme Quiero sentirme seguro si tú estás aquí Bésame, bésame, quiereme, quiereme Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Paga tu destino Vives el amor Robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aunque el fuego de tus labios era mío El licor que bebo abre mis heridas Me emborracho y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Paga tu destino Vives el amor Robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aunque el fuego de tus labios serán míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracho y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Paga tu destino Vives el amor ¡Gracias! 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 Hoy nos quedaremos Hoy nos amaremos Hasta que amanezca Juntos viviremos Y ya nada importa que absurdo parezca Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad Lo demás No importa Hoy nos quedaremos Hoy navegaremos Con el alma abierta Juntos viviremos Y juntos veremos La mañana fresca Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar No, mi amor ¡Ámame! Y déjame amar de mi manera ¡Tómame! Mi corazón Todo este viento espera Todo este viento espera ¡Ámame! Y déjame amarte a mi manera Es propicio el tiempo para amar No nos vamos a desperdiciar No nos vamos a desperdiciar ¡Ámame! ¡Ámame! ¡Atención! 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 Nunca me amó, y dejó que le adorara, ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, ella mintió. El corazón destrozado, el rostro mojado, soy tan desdichado, quisiera morirme. Mentira, todo era mentira, palabras al viento, mi amor un capricho que un niño tenía. Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad, ella mintió, no me amaba, nunca me amó, y dejó que le adorara. Ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, ella mintió. Todo el amor que juraba, jamás hubo nada, yo fui simplemente uno más que la amaba. Mentira, todo era mentira, los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecían. Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad, ella mintió, no me amaba, nunca me amó, y dejó que le adorara. Ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, ella mintió. Música ¿No ves que estoy muriendo media a poco? Ayúdame a calmar este dolor. Amor, enséñame el camino hacia tus ojos, amame, amame, no ves que estoy viviendo en un desierto, y todo lo que tengo nada es, si no me das tu amor, mi amor me muero. Música Amame, 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 bésame, tómame fuerte mi vida, di solamente te amo y no moriré. Amame, bésame, tómame fuerte mi vida, que solamente de tu amor yo viviré. La vida se me escapa de las manos, después moriré así loco de amor, al menos déjame, al menos déjame besar tus labios. Amame, 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 bésame, tómame fuerte mi vida, di solamente te amo y no moriré. Amame, bésame, tómame fuerte mi vida, que solamente de tu amor yo viviré. Amame, amame, bésame, tómame fuerte mi vida, que solamente de tu amor yo viviré. Amame, bésame, tómame fuerte mi vida, que solamente de tu amor yo viviré. Amame, bésame fuerte mi vida, que solamente de tu amor yo viviré. Amame, bésame, tómame fuerte mi vida, que solamente de tu amor yo viviré. Amame, amame, comalte te amo fuerte mi vida, que solamente de tu amor yo viviré. Con el pucho de la vida, masticado entre los labios La mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar Doblo la esquina del barrio, y curda ya de recuerdos Como volcando un veneno, esto se le oyó a acusar Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso Ya me he desvolcado al mazo, en inútil barajar Con una llaga en el pecho, con un sueño hecho pedazos Que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata, uno vale mucho más Aprendí que en esta vida, hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe, uno tiene que reír No pensar equivocado, para que si igual se vive Además corres el riesgo, de que te bauticen La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron Cuando grite una injusticia, la fuerza me hizo callar La soledad me acompaña, el desencanto es mi amigo Toda carta tiene contra, y toda contra se da Ya no creo ni en mí mismo, todo es gruto, todo es falso Y aquel que está más alto, es igual a los demás Por eso no andé a asombrarse, si alguna noche borracho Me vieran pasar del brazo, con quien no debí pasar Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata, no vale mucho más Aprendí que en esta vida, hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe, uno tiene que reír No pensar equivocado, para que si igual se vive Además corres el riesgo De que te bauticen Gil 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 Gracias.